Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Y aquí, aquí le mostré ayer en vivo un intento de linchamiento en Nauquelpan. Allá se encuentra otra vez mi compañero Efraín Arguelles para que nos cuente cómo andan las cosas después de este intento de linchamiento ayer en aquel municipio. Efraín, estás al aire, adelante. Yurir, amigos de Cadena 3 Noticias, buenas tardes, los saludo con gusto. Cansados de vivir en un clima de inseguridad por los robos y los secuestros, exactamente ayer a esta hora, estábamos reportando de la detención y también que intentaban linchar a dos presuntos encuestradores aquí en la zona de San Francisco Chimalpan, en la parte alta del municipio de Nauquelpan. Un municipio que en la actualidad está completamente abandonado, que luce en pésimas condiciones y, por supuesto, esto lo está utilizando la delincuencia. Fue exactamente en este pilar, Yuriria, de este kiosco, ubicado en la zona centro de San Francisco Chimalpan. Con estos lazos, precisamente, tenían amarrados a los dos presuntos secuestradores. Pero, ¿qué fue lo que vivimos ayer en este lugar? Vamos a ver y a escuchar las siguientes imágenes, Yuriria. Yuriria, esta tarde, poco a poco, ha regresado. Ha regresado la tranquilidad hasta la parte alta del municipio de Nauquelpan. Pero, ¿qué orilló a los habitantes de este poblado a tomar esta decisión? Hicimos un sondeo para preguntarles si viven seguros o inseguros y por qué tomaron esta decisión. Y esto fue lo que respondieron. Vamos a ver. Vivimos de forma muy insegura. ¿Por qué? La verdad, por la falta de vigilancia. Si el día de ayer fue el movimiento este y ayer no había ningún policía en la tarde. La gente actuó por rabia, por coraje, por inseguridad. Por lo mismo, de que aquí la seguridad es nada. Que no hay nada seguro aquí. No tenemos vigilancia. Nos hace falta mucho vigilancia. Por supuesto, viven en un clima de inseguridad yuriria, por lo cual hacemos un atento llamado a las autoridades del municipio de Nauquelpan. Una vez más, señores, salgan de las oficinas, pónganse a trabajar. Y, por supuesto, es necesario darle seguridad a los habitantes, no sólo de esta colonia, de todo el municipio de Nauquelpan, que en la actualidad luce completamente abandonado. Y, para concluir, les vamos a ofrecer un panorama de la carretera Nauquelpan-Toluca. Esta tarde fue reabierta ya la circulación, aunque aquí continúan, por supuesto, los habitantes indignados por todo este clima de inseguridad que se vive en la actualidad. De momento, el reporte que tenemos, yuriria, desde el municipio de Nauquelpan, un municipio que se encuentra abandonado en la actualidad. Un fuerte abrazo y regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Efraín Arguelles. Cualquier cosa, regreso contigo hasta las calles Metropolitana. Gracias a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.